Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachones, el día de hoy yo estoy muy contento por estar otro video más con ustedes Y principalmente este video me pone muy feliz, muy contento la verdad Porque vamos a hablar sobre el cuidado de la piel en la adolescencia Una de las etapas más difíciles y muy muy importante En que debemos de empezar a cuidarnos la piel Quizás cuando éramos unos niños no nos cuidábamos tanto la piel Incluso yo en lo personal había ocasiones que mi mamá me ponía crema, humectante En mis brazos, en mi cara Y yo de niño detestaba demasiado utilizar cremas o también bloqueadores Era algo que yo odiaba, odiaba por completo cuando era un niño Pero cuando estaba en la adolescencia entendí poco a poco la importancia de todo lo que mi madre hacía Por eso el día de hoy les vengo a compartir sobre los cuidados más importantes Que debemos de tener en la adolescencia Esta etapa crucial e importante para tener una mejor piel en nuestra juventud En nuestra adultez y en nuestra vejez Así que si tú quieres saber cuáles son los cuidados que todo adolescente debe tener con su piel Quédate conmigo La adolescencia es una etapa importante Y sobre todo es una etapa de grandes cambios hormonales Es cuando nos enfrentamos por primera vez a los horrendos y espantosos granos o el acné Es por eso que es muy importante mantener una correcta y perfecta higiene en este tiempo Por ejemplo, uno de los cuidados más importantes es no tocarnos el rostro con las manos sucias Utilizar bloqueador solar, muy importante Siempre se los he dicho y se los he repetido Utilizar el bloqueador solar nos va a ayudar a evitar muchísimos grandes problemas de la piel Olvidémonos de lo que son las arrugas Olvidémonos de las manchas Que son parte importante también del cuidado de la piel Y que nadie quiere obviamente Pero también te va a ayudar del cáncer de piel Que como siempre les he dicho los rayos del sol Llegan cada vez más directo las altas temperaturas Y todo eso hace daño a nuestra piel y el bloqueador solar te va a ayudar muchísimo a tener menos daños de ese tipo De manchas, de cicatrices y sobre todo el cáncer de piel Y créanme que no es cosa sencilla y muchas personas pensarán que el cáncer es solamente para las personas adultas Para las personas mayores Pero el cáncer de piel le puede dar a cualquier persona que esté expuesta a muchas horas Y muy fuerte y altas temperaturas del sol También otro cuidado muy importante en la adolescencia es lavarnos el rostro dos veces al día Con un sabor especial para nuestro tipo de piel, grasa, mixta o seca Tomar dos litros de agua muy muy importante Y sobre todo en esta etapa de la adolescencia yo sé que es muy difícil Pero cuidar nuestra alimentación Recuerda que somos lo que comemos Siempre se los he repetido muchísimas veces Somos lo que comemos Y en esta etapa de la adolescencia yo sé que es muy difícil Porque es cuando tomamos más refrescos Comemos más azúcar Estamos descuidando nuestra alimentación Comemos grasas Comemos absolutamente todo Pero es muy importante que si queremos tener una piel limpia y perfecta Cuidemos lo que comemos Pero, pero Esto que les acabo de decir son los cuidados básicos Que todo adolescente debe de hacer Y también todas las demás personas que no sean adolescentes Es como algo básico, clave, sencillo Que todos podemos hacer Pero aquí viene el secreto En el cuidado de la piel de un adolescente Lo que realmente hace el cambio de todo, todo lo demás que les acabo de decir Es empezar a utilizar y buscar productos que tengan ácido salicílico El ácido salicílico se utiliza para la prevención Y eliminar la aparición de espinillas y manchas en la piel Por eso es muy importante Porque esto nos ayudará a eliminar todos aquellos granos, espinillas, puntos negros A limpiar en verdad nuestro rostro Ayuda también a eliminar el acné reduciendo el hinchazón Y enrojecimiento de la piel Así como también ayuda a abrir los poros que estén obstruidos en nuestra piel Y que estos respiren mejor Lo que hace que la espinilla se seque Y por lo tanto eliminemos esa aparición del acné Eliminemos esa espinilla, eliminemos ese grano El ácido salicílico lo podemos encontrar en diferentes presentaciones Como jabones, cremas, toallas limpiadoras, maquillajes Y un de más y sin fin de productos cosméticos Y es tan fácil de encontrarlo y adquirirlo en cualquier tienda, supermercado, farmacias Hay un montón de productos que utilizan el ácido salicílico Y es tan fácil como ir a cualquier farmacia, cualquier tienda Y empezar a revisar que es lo que contiene cada uno de los productos Ya sea un jabón, ya sea una crema Lo que tú estás utilizando Siempre checa que tenga ácido salicílico Que es perfecto para la adolescencia El ácido salicílico deberá y es y será tu mejor aliado Tu mejor amigo, tu mejor compañero, consejero Lo que tú quieras Es el mejor producto que podrás utilizar en la adolescencia Porque esto te ayudará a tener una mejor piel Mucho más limpia y menos acné No olvides también la hidratación y la exfoliación de tu rostro Y de tu cuerpo, de tu piel en general Porque esto también ayudará a tener mejores resultados Pero siempre, siempre el ácido salicílico Créanme que es un salvador en la adolescencia El mejor aliado que vas a tener Por eso te recomiendo que busques estos tipos de productos Que te acabo de mencionar Jabones, cremas, productos, cosméticos Para que así tú tengas una mejor piel en tu adolescencia Y te olvides por completo de las espinillas No olvides también ver mis otros y demás videos Que te los dejo aquí arriba También puedes darte una vuelta por mi canal A la lista de reproducción de cuidado de la piel Todo sobre la piel Que ahí tengo más videos Sobre recomendaciones que tú puedes estar haciendo Para tener un mejor cuidado y una mejor piel Pero en esta ocasión el ácido salicílico Y todas las demás recomendaciones que te acabo de dar Son perfectas si eres un adolescente Y pues bueno muchachones Esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y les haya servido Si es que ustedes son unos adolescentes Y no saben cómo cuidar la piel No saben qué producto utilizar En esta ocasión les di una lista de recomendaciones Para cuidar de su piel Pero principalmente el ácido salicílico Como les digo será su mejor aliado Su mejor consejero Su mejor compañero Para que tengan una mejor piel Y se olviden por completo del acné De sus manchas y sus cicatrices Que te puedan dejar Si te gustó este video Ya sabes qué hacer Y de seguro ya lo hiciste Yo estoy 100% seguro que ya lo hiciste Ya le diste like a este video Muchas gracias muchachón Por haberle dado like Antes de que empezara este video También no olvides suscribirte Si es que es la primera vez que ves uno de mis videos Y quieres seguir recibiendo más contenido Sobre este Aquí tenemos de todo Cuidado de la imagen Cuidado personal Cuidado del cabello Cuidado de la piel Perfumes, estilo, moda Todo este tipo de cosas Aquí lo vas a encontrar En un solo canal Tienes todo lo que los hombres necesitamos Y que si tienes un problema Un consejo personal Que quieres que te lo dé Aquí también lo tenemos Porque para todos hay También no olvides Seguirme a mí En todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente Ve a seguirme ahorita A mi Facebook Porque por ahí te comparto Muchísimo más contenido Sobre cuidado personal Que es muy importante Para nosotros Que debemos de saber Recuerda que yo soy Jay M. Montaño Y nos vemos mañana En un nuevo video De la